¡Suscríbete al canal! Aquí lo tenemos todo hecho, creo de hecho, a ver, piedra y un clara, claro, es que tenía yo aquí cositas para vender, me tengo que pasar por una tienda urgente, vale, y aquí dentro de la bolsa, bueno, como veis llevo la piedra corazón de piedra, algún libro que otro, la llave de Conlan, etcétera, etcétera, vale, vale, ¿qué nos queda?, ¿qué nos queda?, a ver, bastón de la mano, todo esto es para vender, todo lo que llevo aquí. Vale, me falta, a ver, me falta una cosilla, me falta una cosilla, que no la había cogido. Esta mujer tenía una pieza de la maquinaria, que es la que me queda por poner, mira, ya esto lo puedo coger, vale, bueno, antes de nada, yo creo que lo que podemos hacer antes de volver arriba es bajar abajo. Claro, bajar abajo no será bajar arriba, lógicamente. Vamos a la tienda, hay que vender muchas cosas, antes de entregarle la pieza a la rel, ya sabéis que, bueno, la rel está como ido, la rel es el archimago por el que hemos venido hasta aquí, necesitamos de su sabiduría para poder usar la gema de corazón de piedra, y determinar por fin quién es el mal que está amenazando al reino y no sólo a Kudajal. Vale, a ver, la mercancía de calidad, vamos a vender cositas. Pues, el bastón de la mano más tres, la porción de visibilidad, la piedra y un clara, esto también, esto también, eso lo vendemos todo, bien. Ahora, dentro de la bolsa de contención hay cositas para vender, vale, el sabiduría antiguo, esto que es, esto se puede vender, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí porque uno de los, el mago de la Kudajal nos pedía algo de conocimiento sobre el tema de las civilizaciones de elfos y tal, y no sé si a lo mejor eso nos puede venir bien, mira, ves, esto de la mano, tal, tal, a lo mejor todo esto se lo podemos dar lugar al mago ese, ¿vale? Entonces por eso no lo voy a vender, voy a vender las cosillas que sé que, bueno, que no le vienen para, no las necesita él, vamos, ya está todo, ¿no? Vale, pues ahora identificar esto, las botas y la cota de mañas, vale, vamos a ver, las botas, la de velocidad, genial, vale, 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 eso está muy bien, vale, y la armadura de Kailesa, armadura dos, destreza más uno, resistencia frío más veinte, uff, esta armadura está muy bien, eh, esta armadura está muy bien, vamos a ver, John, tienes, tienes armadura tres, lo que pasa que es que el problema es que John no se mete en combate, me vendría muy bien para ti, te va a dar uno más de destreza, con lo cual te pondrías en dieciocho, sí, esa armadura, la de Kailesa, es para ti, ser Oscar Perfecto, menos ocho, madre mía, menos ocho de armadura, tío, jojo, vale, y las botas de velocidad también van a ser por ti, sí, 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 vamos a ponerle eso ahí, y le vamos a poner a Tania, que sea ella la que lleve resistencia al frío, vale, con lo cual le vamos a dar también la capa cosida por los elfos, para que coja el lote de, o sea, las bonificaciones de frío, ya tiene un cinco de ahí, otro cinco de ahí, había unos guantes también, ¿verdad? Guantes cosidos por los elfos, vale, pues estos brazales, os lo damos a él, y a ti te damos, eso es, tenemos menos ocho, menos seis, ¿puedo equilibrar esto de alguna manera? Mira, pues hombre, ese casco me da bonificación armadura a uno, inmune a los conjuntos de horror y capa de miedo, carisma menos dos mientras se lleva, oye, pues sí, lo puedo equilibrar, lo puedo equilibrar de tal manera, que haga así, que ponga a ti menos siete, que tú ya llevas menos siete, y ahora los dos luchadores están equilibrados con menos siete armadura, y a este le tengo inmune a los conjuntos de horror y de miedo, porque ya viste la que me lió Así se hará, cuando se le hacen un hechizo de esos de miedo, vale, vamos a descansar aquí Aquí está Maradinha Vale, descansamos, como nuevos, muy bien, vale Vamos a buscar a la red, vamos a darle la pieza que nos falta A ver, que se quedan atascados los personajes, eh, tranquilos Vale Eh, por aquí Así se harán Bueno, digo yo que poniendo esta pieza en la, creo que en la última, me parece que eran cuatro, le hemos entregado tres anteriormente, con esta pieza serían cuatro Con esto esperamos recuperar ya la red No sé si el bug de la bolsa de contención me pasó, a ver Me pasó por haber cogido tantos libros de la biblioteca, lo mismo, sí Así se hará Bueno, vamos a hablar con este tío Que iré, esa me soy yo con esta pieza de maquinaria Quizás sea esto lo que necesitáis Vale Vamos a ver Mira, ya está Ha recuperado la conciencia La red Saludos aventureros, perdonadme mientras me pongo en orden mis pensamientos ¿Quiénes sois y qué es lo que acaba de suceder? Ya lo hemos recuperado Efectivamente eran cuatro A ver, que le decimos Vale Somos unos aventureros que hemos venido a la mano cortada en busca de vuestro conocimiento y poder Al hacerlo, hemos averiguado lo de la maldición que le fue conferida a este lugar Y de cómo perdisteis la cordura hace siglos Os hemos restablecido a vuestro yo anterior de alguna forma Y os suplicamos que nos ayudéis Sin duda, eso es lo que habéis hecho Nobles aventureros Debe haber hecho falta un gran coraje y una gran fuerza Para llegar tan lejos como lo habéis hecho Aparte de restablecer mis pensamientos Tengo una deuda eterna con vos Pero estoy seguro de que no vinisteis a la mano de los Eldarín por capricho Decidme ¿Qué es lo que buscáis? Busco el conocimiento que solo se puede adivinar mediante la gema corazón de piedra Está bien Según la leyenda, la gema corazón de piedra es un artefacto antiguo de una época ya olvidada Sus propietarios más destacados fueron los druidas de Kuldahar Antes de que uno de dentro de su círculo robara la gema Se creía perdida para siempre, hasta el día de hoy La gema corazón de piedra contiene unos poderosos actitudes de predicción Que pueden adivinar los propósitos de la gente por todos los reinos Solo hay unos pocos en la tierra que sepan cómo liberar sus poderes Yo soy uno de ellos Dicho esto, ¿qué es lo que queréis con muestra de la gema corazón de piedra? Vale, queremos averiguar cuál es el origen del mal que está hostigando el norte Pues ahora tendréis lo que miréis de hallar Entregadme la gema corazón de piedra Liberado de los billetes de su mente atormentada El maldecido señor elfo pudo al fin ayudar a los héroes en su búsqueda Una vez entregada la gema corazón de piedra El grupo se apartó y observó cómo Larrel comenzaba sus augurios Con la gema levantada ante él, la agarró estrechándola en sus manos esqueléticas El hechicero muerto viviente escudriñó fijamente en la gema Mientras susurraba una serie de extrañas salmodias y encantamientos Una chispa de luz destelló brevemente dentro de la gema Como si un rayo de la luz del sol hubiera impactado sobre su superficie Y de repente, reflejada dentro de los lados de la piedra Apareció la imagen de una estatua La estatua era claramente un monumento Representando a un elfo y a un enano Sentados codo con codo sobre un doble trono Aunque la maldición de la velas me hubiera quitado la vista Todavía podría reconocerse agujero Lo que habéis visto son las cavernas de Dor Guardia de los traidores Allí dentro es donde los desgraciados enanos se excavaron su hogar Id con cuidado si vuestro viaje os lleva hasta allí Si queda alguno de los enanos No esperéis que sean clementes Porque no tendrán la piedad de vosotros No os creéis ninguna de sus mentiras Ya que todas ellas os llevarán a la traición Bueno, es ampliamente conocido Que entre elfos y enanos la verdad es que se os suele llevar muy mal Los enanos no son así, ni mucho menos Si decidís aventuraros adentro de ese malvado vestigio enano Claro, ellos lo ponen como si El vestigio enano fuera la rehostia Pero no, ni mucho menos Entonces os marcaré su localización en el mapa Además tengo el poder de llevarnos allí si lo deseáis A ver, tenemos varias opciones Podemos decirle que nos lleve a las cavernas de Dor Dice, la verdad es que necesitamos Reabastecernos de suministros Antes de poder continuar nuestro viaje ¿Os iría bien mandarnos a Kuldahar? Otra cosa más antes de que nos vayamos Descubrimos este diario que pertenecía a vuestra hija Anda Mi amada hija Veo que os habéis enmerado en vuestras averiguaciones de la mano Las últimas notas describen su resolución Para encontrar una forma de volver a forjar la unión Con aquellos desestables enanos Nunca más la volví a ver Eh... ¿Nunca más volvisteis a verla? ¿Qué fue de ella? Necios ¿Es que acaso no podéis comprenderlo? Aquellos enanos perpetraron la mayor atrocidad posible Sabiendo cómo me afectaría Asesinaron a mi hija Y jamás los perdonaré por eso Bueno, por eso ya habéis entendido Por qué la red habla tan mal de los enanos Por el castigo que he sufrido debido a mi arrogancia y a mi orgullo Maldito sea la vela Si cree que los perdonaré por lo que hicieron Preferiría quedarme en mi estado maldito Aunque nunca pudiera ver Arbandor Si con eso pudiera hacer pagar a los enanos Lo que hicieron por su crimen Marchaos ya Ya no quiero hablar más de esto Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Bueno, ¿nos puede llevar a Kuldahar? A ver, Kuldahar Vale, genial Bueno, vamos a ver A ver qué puedo vender Si es que vamos a ver primero qué puedo vender Bueno, sí, aquí tengo algunas cosillas El barril de aguendita no me ha dejado No me ha dejado venderlo No sé O sea, venderlo ni hacer nada con él Yo juraría que se entregaba el tipo este de allí Pero bueno Ya lo miraré más adelante Ahí lo dejaré Vamos a ver a nuestro amigo el brujo Yo siempre digo el brujo Pero bueno, es el hechicero este de la torre Tenemos varias cosas que a lo mejor podemos darle Y a lo mejor Quien sabe Pues le puede venir bien Yo, si luego nos da algún objeto o algo Genial Tenemos que comprar también magia Comprar conjuros para Yoshi ¿Vale? Claro, es que ahora tengo los dos Los dos guerreros que van apresuradísimos Vale Mira Aquí aparece la opción Creo que he estado en el puesto avanzado élfico Que está ahí buscando Es una torre de ruinas Que se encuentra a lo profundo de las montañas al sur de Kuldahar ¿Qué? ¿Habéis estado en la banda de los soldarín? Entonces las leyes no son ciertas Decime, ¿qué aspecto tenía? Pues hombre Tenía el aspecto de haber visto tiempos mejores Qué interesante ¿Os encontrasteis con algún tipo de material arcano Que tuviera relación con los mitales élficos? ¿Algún tipo de material arcano Que tuviera relación con los mitales élficos? No No encontré ningún material de ese tipo ¿Material arcano? No importa Al menos habéis localizado la ubicación de las reinas por mí Estoy seguro que las respuestas que busco Se encuentran en alguna cámara oculta de la torre Esperándose a descubierta Si regresé a las ruinas Si resulta que os pese con algún material de esta clase Por favor trámelo aquí Estoy dispuesto a pagar una espléndida recompensa Vale A ver A ver ¿No será el material arcano El cuero y el vilano esto? Lo voy a sacar ahora de la mochila Vale A ver Vamos a ver ¿Tienes pergaminos para vender? No No me interesa A ver Tú por aquí no tendrás nada Nada Vale Pues estos libros no son para él Este lo que busca es material Mira Los brazos se los puedo vender No valen para nada A ver Yoshi Compra cositas que necesitamos Conjuros buenos Y no tiene nada este hombre Vale Disipar magia No sé si le tengo A ver ¿Tienes disipar magia nivel 3? No Pues ese le vamos a comprar Ese le vamos a comprar Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosita A ver Abre la bolsa de condición Vale Todo esto A la mochila Vamos a dejar solamente el martillo Vamos a ver si ahora Para hablar con él Nos dice algo No Lo del material ese No sé qué será Bueno A ver A ver A ver A ver Esto no me deja vendérselo Vale Bueno De todas formas A lo mejor se puede vender a otro Vale Lo que sí voy a hacer contigo Es Comprar 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 Al harido Este le tengo Vale Voy a comprar Voy a comprar Disipar magia Eso es Vara de la muerte gelida Permite lanzar Al harido de bola de nieve Lanza hielo Y tormenta de hielo Anda Pues no está mal Lo que pasa que Claro Gastarme 13.000 cucas Hombre Tengo 66.000 Pero claro Es que seguramente Cuando vea Alguna tienda Vea ver cositas guapas De momento no De momento A ver Un ataque adicional Por asalto Más 5 Más 3 Contra elfos Ese le voy a dejar De momento Y esta es Desconcertante Vale Pues este El mayor veloz Le voy a vender Vale Eh Eh Tú 3 y 1 Mira Vamos Vamos Para ti Esta es la dasa Ser Oscar Eeeh 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 Eso es Eso es Eso es Vale Esto es para Los libros son para vender Vamos a ver a A Conlal en el herrero Porque quizá Esos tejidos que he comprado Que tengo ahí Tienen que valer para algo A lo mejor para hacernos alguna pieza de madura O algo Vamos a ver Bueno ya que estoy aquí Voy a aprovechar para venderle a este los libros Vale Vale Vamos a ver Vale A este si me lo compro Mira A Conlal se la voy a vender Y esto también Eso no Esto de aquí no se lo voy a vender a este Voy a ver si Conlal me lo compra A ti los libritos Que sé que te gusta leer Vale No hay nada más Este también Nada Y nada Vale Fuera Listo Vamos a ver aquí Tengo que ir a vender porciones también A vender porciones Con la Sí Pues algo me he dejado en la torre de los elfos Quizá en la tienda O a lo mejor se lo he vendido a Almendas Que es algún tipo de material O de componente arcano Que no lo ha dicho Bueno Puedo explorarlo yo Fuera de cámara Para no complicarme mucho Pero Veremos a ver Veremos a ver A ver La armadura de placas El mayor veloz No Esto no No me deja hacer nada con ello Vale Nada por aquí Vale Vamos a ver si el barril de agua bendita Sí, sí hará Nos puede valer con el enano de las pociones Que a lo mejor podemos hacer algo con él A lo mejor nos lo transforma en agua de la hostia Y ya podemos entonces Volver a la mano de los elfos Y entrárselo Porque nos dan un buen puñado de punto de experiencia Por eso No, 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 no No me deja hacer nada Vale A ver En la descripción del cuero este Dice Debido a su alta calidad Los elfos prácticamente no tienen problemas para encantarlo Claro A ver La historia está en que lo tengo Pero No sé si será esto Lo que quiere el mago Bueno En tal caso Vamos a ver A estas pociones Que aquí hay muchas cosas que vender Vale Así Aquí nada más Nada Nada Pues si no es eso Lo que voy a hacer es Hala A la bolsa que no estorbe Vale Esto tengo dos Pues No matí O matí Vale Y las pociones estas Para repartirlas entre los chavales Mira Por ejemplo Yo no tiene ninguna Dale Dos Una Y dos para yo Y tú ponte Ahí Por cierto Dale También Eso es Vale Bueno Pues ya estamos preparados Para ir hasta las cavernas de Dor Así que Vamos de aquí Espérate El agua sagrada Voy a entrar en el templo No sé si tendrá algo que ver Vamos a ver Si a lo mejor entrando en el templo Es que ese Ese barril de agua en Dita Yo juraría Me suena Recuerdo Que se entregaba allí Pero Entra con el inventario Y no me dejaba hacer nada No sé A lo mejor es que hay que hacerle algo primero No sé El deber me llama A ver si hablando con la sacerdotisa No dice algo No 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 A ver A ver si me deja vendérselo a esta Mira Si me deja vender esto Aquí Pues se lo vendo Me da igual Pero el barril de agua en Dita No No me deja Bueno pues nada No sé para qué será Ese barril de agua en Dita Ya miraré A ver Vámonos Como luego podemos volver En cualquier momento A la mano cortada Miraré a ver Qué es lo que hace Porque me tiene extrañado Yo juraría que era eso Bueno Pues ya sabéis La rel Ha usado la gema Colación de piedra Y nos manda Donde nos manda La rel A las cavernas de Dorn El augurio del corazón de piedra Finalmente había revelado la causa de la maldad en las montañas Al frente se levantaba la cumbre solitaria Que alojaba la fortaleza de los enanos Conocida como las cavernas de Dorn Con las advertencias del arrel sobre los traicioneros enanos aún en sus mentes Los héroes prepararon sus armas Y se dirigieron hacia la entrada de la cueva Y cualesquiera desafíos que los esperaran Vale Así que estamos en las cavernas de Dorn Bueno, lo primero que vamos ¡Ahí va! Le doy sin querer No quería que se echar esa poción Bueno Por suerte me sobra Vale Eh... Aquí te vas a echar Un conjuro de pie de piedra Y tú... Ya está Ahí va Vamos así ¡Sí! Eso, de momento he atacado Colón Estoy listo Así se hará Vaya... Neoroj Vengador Vaya, vaya, vaya Alto Mmm... Nos dan el alto Cuando nos dan el alto Algo quieren ¿Qué está pasando? Habéis entrado más allá de lo permitido el territorio Oroj Mmm... Eh... No pretendía ir más allá de lo permitido No importa Ahora moriréis Esto sí que me gusta a mí Un tío que te da opciones ¿Cómo? ¿Contra vos solo? Ja, 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 ja Venga, hombre Venga, hombre Esto no saben Que ya me habéis hecho Con los cuantos de ellos Tendréis que llamar A 200.000 Como vosotros Entonces a lo mejor Tendréis una oportunidad Mientras tanto No me voy a llevar ni las espadas ¿Para qué quiero pagar? A ver Que hay alguno más suelto por aquí Bueno, le damos caña también Si hay Oroj por aquí Venga, van saliendo algunos más Sí, porque Así me te toco un poco Perfecto Vale Así que estos son las cavernas de Dorne ¿No? Vale Y aquí hay una fortaleza de enanos Pues eso Eso hay que ver A ver ¡Eva! ¿Eso qué es? Anda, un micónido Un micónido es como una especie De hombre hongo Ja, ja, ja Vale, pues Vas a pillar micónido Vas a pillar Mira, solo lo que te digo Que aquí Vamos a darle cachondelito al tema Vamos a animar unos muertos Eso es Venga, vamos Toda la banda ahí Ole, ole Espérate Vamos a Invocamos Invocamos Un número considerable Ahí Un pequeño ejército Invadiendo aquí Las cavernas de Dorne Ole Así se hará Vale Va a micónidos A por ellos A por ellos Hay que tener cuidado Porque los micónidos Tienen un ataque Que te confunde Esa especie de bola blanca Que nos han lanzado Los arqueos Escalentos Como ponen Adiós micónidos A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Una cueva Vamos a entrar A cotillear un poquito Vaya, vaya Si son orcos Los he echado de menos Venga, por ellos Con estos ni hablo Ataco directamente Soy un hombre ocupado Tengo sitios donde hay Monstruos Que me han acabado El deber me llama Vale Las flechas y los arcos Lo cojo Lo demás no Vale Ya tengo bastante dinero Vale A ver Vamos a ir cogiendo El dinerito Sobre todo Vale No hay nada más No No sé si es un buen sitio Para descansar Lo mismo es un buen sitio Para descansar Bueno Vamos aquí Todo el ejército Goblins O sea, goblins Esqueletos Zombies Vale Venga Avanzad chavales Que vosotros sois muertos Vientes Y a vosotros Nos pueden controlar Fácilmente Vamos Eso es Los primeros Venga Me voy a entretener Con los hombres Z Estos Uy, como le caen las flechas Más Bueno, bueno, bueno Un etín Ya habíamos visto etines No, vimos Berbeck Que es otra variedad Semigigante Estos son etines No dura nada A ver Ah, mira Se está atacando Están atacando Se estrella Ahora ahí Soy un hombre ocupado Tengo sitios donde ir Monstruos que matar Vamos Comenzamos Solo con los proyectiles Mira como pilla Solo con los proyectiles Mira como pilla El colega Vamos a limpiar Todo esto Bien Que aquí hay muchas gentuzas Y yo cuando veo Muchas gentuzas Paso la escoba Mira Mami con idosa Ah, por ellos Parece que voy a tener Que seguir haciendo Muchas batanzas Perfecto Muere 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 Vale Ahí tenemos la entrada A un sitio Pero no Aquí se ha cedido Por la parte de arriba Aquí ya no hay No hay más que explorar Tengo que ir Mira ahí Hay otra cueva Vale A la parte de abajo A la parte sur del mapa Pues vamos a la parte sur del mapa Limpiamos todo bien esto De gentuza Necesito encontrar conjuros De nivel 5 Para el amigo Joshi A ver Por aquí Creo que por aquí Salíamos de la zona Me parece Sí No, está la salida A ver No nos indica nada Pero yo creo recordar que sí Así que vamos a seguir Proyendo por aquí A ver Que hay Bueno Más semigigantes Venga Comencemos Perfecto Como caen Los semigigantes Vale Por ahí no puedo pasar Estoy al borde del precipicio Venga Por él Vale No Él está metido Como en un barranco ¿No? Bueno Pero los ataques de proyectiles Si le hacen ¿No? Sí Sí Que le hacen Que vaya pillando Toma Pedra Voy a tardar menos Si te meto un proyectil Vaya equipo chavales Vaya equipo Que estamos hechos Vaya equipazo Venga Sigamos Un monumento enorme Con dos grandes esculturas Sí Mira Lo del elfo Y las ganas Sentados Con una inscripción Que pone Entre las dos Que dicen Con la unidad Preseveramos No Perdón Perseveramos Con la unidad Perseveramos Joder Tal vez Que se te atasca Una palabra Pues yo creo Que aquí ya no hay más enemigos Lo hemos dejado todo Pero bien limpito Pero bien limpito Vale Pero por ahí parece Que podemos hacer Al sacueva No Vamos por aquí Esto está despejado Ya Aquí no hay ni un solo enemigo Ya Yo creo que lo hemos limpiado Todo bien Sí pero por ahí Podemos hacer esa cueva Vale Y es lo que vamos a hacer Y después ahí arriba Vamos por aquí Como ya hemos limpiado esta zona No creo que no vuelvan a salir enemigos No es un juego en el que se spamen los enemigos Este Hay Quindel A ver A ver A ver Deteneos Venga Sientaos ahí todos Dejar que se acerque A por ahí Ahí lo ha metido Perfecto Chavales Perfecto Son duros Son duros Los escines No dejan de ser Semigigantes Que tienen una fuerza bárbara Pero bueno Es que Mis guerreros están A tope A tope están Y encima Están muy bien cubiertos Por fuego proyectiles ¿Para qué queremos más? A ver Espérate Vamos Patricia Eso es Develanos La verdad A ver Un semigigante Veo por ahí Dos Tres Cuatro Vale Vamos a hacer una cosita Vente para acá Tú Vas a lanzar Una bola de fuego Ahí Para pillarlos a todos Vale Da igual que te vean Bueno Pues no los he pillado A todos No los he pillado A todos Vale No pasa nada Apareste Venga Reparto proyectiles Que tienen muchos Apareste ahora Aguanta Aguanta Perfecto Ah mira Estás luchando Porque te has quedado Sin flechas No Claro Se le vacía el carcaj Y si se le vacía el carcaj Pues se pone a luchar No Yo quiero que tú seas El arquero Y desde lejos Los crujes Eso es Perfecto Muy bien Chavales Muy bien Voy a aprovechar ahora Que he visto que le ha pasado esto a Jaime Para Reponer proyectiles Mira A ti Tú sigues con la onda Que está funcionando muy bien Flechas Mira Tan está también Ahí Flechas aquí Para todo el mundo Para todo el mundo Así se hará A ver Estos semigigantes Estaban en esta cueva Porque en esta cueva Hay algo interesante Mira Ve un esqueleto ahí A ver ¿Qué tienes? Botella de extracto De parra afilada ¿Esto qué es? Esta botella Está casi oscura Completamente Con una ligera Translucidez Que revela Lo que parece ser Un líquido Igual de oscuro En su interior Una inscripción Apenas elegible Por el desgaste De llevar la botella Dice Botella de extracto De parra afilada Propiedad de luto Por los árboles Esto puede ser Para el tipo este De la torre De la mano cortada Lo mismo A ver Felicia Una de las varias Cuerdas que cuelgan El techo Acabar nada Con docenas De cráneos humanos Bueno Pues ya tenemos Eso para llevárselo Vale A ver Ahí entré Me faltaría entrar Ahí arriba Entonces tengo que volver A estar Mira Viene toda la tropa ahí Claro Porque tengo Todos los esqueletos Que hayan levantado Que buenos son Por cierto Los esqueletos Ya no es que actúen Como masillas Que también Sino que es que además Es que atacan Y te ayudan muchísimo En el combate Sobre todo los arqueros Con las flechas Muy bien Sí señor Vale Habría que subir por aquí Y bordear esa zona Vale Vamos Por aquí Y ahora Por ahí A ver No hay enemigos No hay enemigos Claro Estos como tienen Botas de velocidad Pues Hay una cueva Vale Vale Espérate Entra primero La cueva Esta Que en esta cueva No había entrado Sí Ah Más 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 Olog De estos Ahí se ha pillado Que al lanzar es un castigo salado Para que sepan lo que vuelo Estos son malos Perfecto No hay nada aquí para coger Sus espadas Pero es que seguramente Serán una puñetera mierda Espada larga Espada larga Llevan dos armas Ya estamos cansados Así se hará Podría echar un sueñecito Que grande eres Patricia Con el sueñecito Que grande eres Vaya Y este tipo Bando A ver Es una especie de mago O algo así Un visitante Se despreve Y después marchaos Eh ¿Quién sois? Para vuestra información Me llamo Bando Estudio magia Y soy muy referoso Con mi trabajo Y mi privacidad Así que Si eso es todo Os pido que me dejéis tranquilo Eh Si no os importa Creo que curiosaré Un poquito por aquí A ver que dice Habéis puesto a prueba Mi paciencia Del momento que pusisteis Un pie en mi hogar Os sugiero que marchéis ahora Antes de que demuestre Algunas de mis recientes prestezas Bueno Nos amenaza con magia Eh Si no os importa Por favor Hace una demostración Vale Nos ataca ¿No? O sea que Un tipo Vas a durar nada Bando No sabes con quien te has metido Estás pillando gaches No has durado nada Vale A ver ¿Tienes algo? 12.000 ¿Eh? El tal bando Es este ¿No tienes nada Tío? Pues vaya Bueno Pues 12.000 Por cierto Tenemos a Jaime Tocadete ¿Eh? Toma Jaime Vamos a dar propina Jaime Vale 98 Por aquí Bueno No era trigo limpio Tal bando De ese Vale Vale A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Pues Aquí prácticamente Yo creo que lo tenemos Todo explorado Irnos por esta puerta Es lo único que veo factible Así que Vale Pero quiero hacer Una No Lo vamos a hacer En esta cueva de aquí Ver si se puede descansar Mira los zombies Por ahí me lo vendo A ver Quiero que os vengáis Aquí A esta parte No sé si habrá enemigos A ver Que están Dando mucha vuelta Vamos a ver Es que hay zombies por medio Que están entorpeciendo la marcha Venga Deja pasar Hombre Vale No hay enemigos Los he enviado ya todos Por aquí No No hay enemigos Bueno Pues Baja por aquí Por aquí ahora Y entramos por aquí Vale Patricia Echa un vistazo A ver Bueno 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 La que he liado Vale Ya lo he visto Vente para acá Que vamos Vamos a reírnos un rato Mira Échate primero Una imagen de un espejo Eso es Para que Si te ataca alguien No se entere Y ahora vas a echar Un conjuro de la araña ahí Da igual que te vea Vale Ahora Situaros ahí Eso es Ahora tú Venga Echa esto mismo Eso es ¿Y tú tienes para invocar Algún muerto? No ¿Tienes el golpe de llame? No Echa un buenísimo Vale Si Todos los de proyectiles Que ataquen A ese Todos atacando A este Invócate unos monstruitos Anda Ahí Por eso Lo están aquí brillando A flechas Vale 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 Esto hay que hacer Hay que ir sacándolos Poco a poco Vamos a poner ahí Venga A ver que se acerque El colega Ahora Por él Claro Drug espada Chico Quieto ¿Tienes para lanzar Pedardos? Si Tienes para lanzar Una bola Bueno Hemos quemado un poquito Al ser Oscar Pero Quietos 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 A ese A ese le vas a lanzar Tú Un proyectil mágico Eso es Madre mía La de gente Que hay ahí Chavales Vamos A ver Lanza El cono de frío Ahí Vale Y tú Lanza Golpe de llama A ver Ahí Perdió Perdió el cono de frío A lo tonto Vamos a ver A por eso Tienes para lanzar Mira Enjambre de bola de nieve Vale Ahí hay un mago Un drogo hechicero Ahora Lanzar Golpe de llama Ahí Ahí A ver Te has quedado bloqueado Macho Lanza Ahí Eso es Ha venido por frío Bien A por este Ahora Ha caído Perfecto Bueno Esto es una especie De fortaleza Do ¿No? Por lo que estoy viendo Bueno Ahora he hecho unas curillas Mira Viene Alguno más Hay alguno más Suelto por aquí A por él Vale Espérate Vamos a curar el personal Una para ti Venga Sigue curándose Ahora ti Repártelas entre los guerreros Que son los que realmente Se van los palos Si quieres Puedes Invocar Otra para ti Venga 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 Y la última Venga 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 A ver Esto es Una espada larga No la quiero Los arcos Sí Los arcos Los pagan medio Bien Las flechas También Uuu Esa la llevaba El hechicero Draw Otra Las taquitas Mágicas Me gustan Todas Todas No le hago No le hago Ascos A ninguna Vale Me dice Que voy Hasta tope De flechas De todo Vale Coge eso Yo sí O sea Yo sí Yo no Vale Venga Por aquí Vale Pero venga Todo esto A la bolsa De protección Bueno Ya que he cogido Estas espadas Las dejo Pero Total La voy a vender O sea Bien Vale Vale Tenemos aquí más Esto es un Neorog Me lavaré La barba El neorog Está pillando Uy Que panzón Ha metido Sinvergüenza ¿Ves? La pala larga Exquisita Esta si hay que cogerla ¿Ves? A ver Otro neorog A por él Vale Vamos Comencemos Vale Tengo algo para estos golfos Una otra araña Puedo lanzarla No, no, no No la lances Daka taka Soy un hombre ocupado Tengo sitio donde hay Monstruos que matar Vamos A la batalla Comencemos Uy ¿Este quién es? Este tiparraco General Madre mía Aguanta, aguanta A por el general ¿Tienes para lanzarle algo al general? No Si tienes Es que te vas a meter Tú En combate Y vas a lanzar A movida defensiva Ya no hace falta Es que ni hace falta Ya los guerreros cumplen muy bien Su 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 función Por ese ahora Muchos arqueros y tal Pero es que no duráis Morco de élite Un golpe y mueren Es que claro Es que estamos hablando Del ser Oscar Y el amigo Jaime Conde Que no veas Cómo reparten los colegas Cómo reparten Bueno, vamos a ver Vamos a empezar a coger cositas La espada larga exquisita Este tendrá un espadón guapo Sí, un espadón exquisito Vale Mira, las espadas estas Hay que cogerlas ¿Por qué? Porque seguramente las paguen medio bien Ser exquisitas de calidad Esa no Esta sí La que se ve un poquito más pequeña es A ver Arcos y flechas Sí Vale Pues ya está Así se hará Por aquí no sé Si me he dejado algo Mira Si es que hay más generales De este Pues ahora sí que Espérate 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 Colocaos Vale Y ahora sí Lanzalas de la araña Ahí No ha atrapado ninguno Es que pillan Mira, mira Es que mira como pillan Mira como están pillando Es que mira como pillan Es que no las estoy dejando Ni que se acerquen Es que claro Es que dos pedazos de guerreros Cubiertos por cuatro Que atacan con proyectiles Pues la verdad es que no pueden hacer nada Ah, que estoy ya lleno Vale Todo Cuando vaya a Kuldajara A vender todas estas espaditas Mira, verás Vale Venga Coge ahí Coge todo Aquí hay otro espadón de estos Vale Vamos a dar la vuelta Que no quiero que me enganche la otra araña Eh, quieto A ver ¿Quién viene por ahí? Un pintamona Pues a por el pintamona Es que no duran Es que no duran, macho Venga, si venís más En formato Porque es que no duráis más Como limpian tío Como limpian La cojo La cojo La cojo La cojo La cojo Vale Por aquí Eh, eh Ahí hay un Mira, mira, mira Mira Vale Que no hay un ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? La piel de piedra Por eso me cuesta Meterles A por esta Pero una vez que le quita la piel de piedra Que resiste unos cuantos impactos Es como una especie de De armadura Mágica Que aguanta unos cuantos impactos Y una vez que se la quitas Ya veis como traga Mira, ese incluso ha hecho bajada de moral Se escapaba Huía Es que mira, mira, mira La flecha Que barbaridad tío Es que pillan Esto es la leche tío Mira, mira, mira Si llevan Llevan espadas mágicas Ballestas mágicas Pero bueno La gente está bien Está bien equipada Para vida moderna Vamos a ver Ahora reviso Vamos a ver qué tipo de espadas Son las que llevan Todo esto Eso lo tenemos que dar a Yoshi Que le echa un vistazo Y eso es una cota de mallas Eso es seguro Vale El inventario está lleno Para ti Y esto Que lo guarden Vale A ver Yoshi ¿Qué es esto que detiene esta gente? Pues una cota de mallas más uno Que la voy a vender Una ballesta ligera Que la voy a vender Y una espada larga más uno Que también Todo esto para venderlo Al saco de convención Y me estoy petando de objetos Tengo que ir a vender A una tienda A pesar de que en el saco Lo llevo todo muy bien colocado Y tal Espérate que hay más Es que todos llevan espadas mágicas Cuando vaya a la tienda Flipas Cuando vaya a la tienda Flipas Estos son los ballesteros Los drows Estos A ver Por ahí vamos a un sitio Y tal Bueno Creo que es un buen punto amigos Para dejar la partida aquí Le hago un salvado rápido Y seguimos el próximo día Ya aquí En esta especie De fortaleza Dentro de las cavernas De Dor Yo lo que voy a hacer Es aprovechar Para irme de vuelta A la tienda Flipas A vender cosas Y después Pues a descansar Y demás Por mi parte nada más Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos